Hola amigos de Cultura y Turismo de Boyacá y Cundinamarca, nos encontramos en el municipio de San Francisco. Hoy es domingo, hoy es día del mercado, donde se reúnen toda la comunidad del centro poblado y también de sus veredas a traer sus productos. Vamos a mirar un recorrido por la plaza, más tarde vamos a ir hacia el cerro de Sala Virgen de la Medalla Milagrosa, así que vamos a hacer un recorrido por la plaza, así que acompáñenos. Gracias a Miguel que está en la cámara, a Julia Pinto que nos está dando un recorrido por acá de un pueblo que no es de ella, porque ya se oriunde de Guayatá, pero está muy arraigada acá en este municipio de San Francisco. Además pues aquí vemos mucha gente de Guayatá acá, presente en este municipio, muy cerca a Bogotá. Una hora, así que bienvenidos a la plaza de mercado, hoy en el día mercado de San Francisco de Milagrosa. Bueno, ahí vemos la cantidad de productos. Vemos los huevitos, aquí está el plátano, la yuca, la panela, por acá es muy buen productor de panela. Están las frutas. Vemos muy buena calidad en productos. Vemos el plátano, el banano, la papa. Pues está temprano, la gente ya apenas está comenzando a venir. Aquí está el punto del plátano. Están los comerciantes. Aquí hay una cantidad de productos. Y pues aquí el día de mercado fuerte es el domingo. Aquí vemos la papa. La habichuela. Acá los cubios para el cocido. Aquí la calidad de mercado. Tenemos las hierbas para los remedios y demás. Aquí vemos la calidad de la... Aquí está la panela. Aquí llega la gente. Y la vamos a mostrar por final la plaza para que venga a visitar la plaza, el centro de acopio y mercado. Bueno, compartan el video. Estamos San Francisco, Cundinamarca. Cultura y turismo de Boyacá y Cundinamarca, una guía turística comprometida a fortalecer nuestra tierra.